Si le diste click a este video es porque tuviste la mejor infancia de los 90 Estoy segura de que en algún sótano del canal 7 deben estar todos los capítulos de Penny Crayon en español latino Ahora, también habían otros dibujos que me gustaban bastante, creo que ustedes también los recuerdan Era Jimbo Jet y la familia Ness Pero Penny Crayon siempre, siempre, siempre fue mi favorito por encima de todos ellos Tal vez porque me identificaba, como ella era una niña, yo también era una niña También me fascinaban mucho las marionetas esas Una vez en Japón, algo así, no recuerdo muy bien el título Pero eran fábulas, cuentos muy bonitos con una enseñanza, siempre al final de la historia Sí, me gustaba mucho Ahora que lo pienso bien, esas marionetas como que tenían un aspecto un poquito creepy O no, daba miedo También no fui bonita, obvio Teníamos como que muchas series, muchos shows japoneses Me empecé a preguntar esto ya cuando fui creciendo No porque en ese tiempo, bueno, ni idea Fujimori tuvo algo que ver en todo eso Él decía, bueno, ¿saben qué? No sé, vamos a pasar todos estos shows japoneses en Televisión Nacional del Perú Si fue así, bueno, gracias Gracias Fujimori, gracias Algo bueno hizo Si es que fue así Pero volviendo a Penny Crayon Porque ella es el tema central de este video No Fujimori A mí me fascinaba tanto porque hay algo acaso más genial Que lo que tú dibujes se materialice Yo vivía soñando con eso Porque, a ver, no es que ella tuviera los poderes Ella tenía unos crayones mágicos Una cosa así que nunca en la serie explican cómo llegó a tenerlos Pero ella tenía una especie de crayones mágicos Entonces con eso ella dibujaba Y lo que dibujaba se materializaba Yo los quería para dibujar todo lo que no podía tener Un perro Nunca me dieron un perro Juguetes que en ese entonces eran carísimos Cuéntame qué querías dibujar en los comentarios Bueno, ahora ya de adulta mi mente cambia un poco No la dibujaría otra cosa Ahora, no es que fuera una serie tampoco tan extensa El show no tiene más, creo, de 12, 13 capítulos Y he visto en YouTube Bueno, este es un capítulo que han subido en YouTube Pero con el audio original, obviamente Que nunca me imaginé ni por acá De que era un british cartoon Y que Penny tiene un acento pero súper fuerte Nunca me lo imaginé con ese acento, la verdad No sé quién hizo el doblaje en español latino Sería bueno averiguar Tampoco es que recuerde su voz en español latino Me siento mal por ello Pero yo estoy segura Alguien, alguien debe de haber grabado en el VHS De ese tiempo Uno o no sé, más capítulos de Penny Crowe No creo que no exista una sola persona Que no los haya grabado con el audio en latino Por favor, si alguien me está viendo Y los tiene, por favor Súbanlo, no sé, a un drive Algo y déjenme el link En verdad, se los pide corazón Lo que voy a decir ahora Tal vez sea muy cliché Pero igual lo voy a decir Ya no hacen dibujos así Hasta la próxima ¡Chao!